¿Te gusta Picasso o eres de los que dice que esos garabatos no los hace un niño? Bueno, yo soy artistas, en este vídeo quiero hablaros del que para mí es uno de los artistas más importantes de la historia del arte. Voy a hablar un poco de su personalidad, de algunas anécdotas y, por supuesto, de su obra. Picasso nace en Málaga en el año 1881 y 100 años después nací yo. De bien pequeñito su madre le contaba que tenía muchísimo interés por el arte y que su primera palabra fue lápiz. Bueno, creo que decía piz. Y también dice que incluso dibujó antes que habló. De bien joven una de las cosas que tuvo claro Picasso fue que no se podía quedar en España. Si quería avanzar como artista tenía que encontrar un sitio lleno de exposiciones, galerías, de algún ambiente artístico que pudiera hacerle mejorar como artista. Y si había un sitio a principios del siglo XX que aunara todas esas cosas y fuera a la vanguardia mundial, ese sitio era París. Y allá que se fue y todo dematia es historia. Lo que él no sabía es que Francia se convertiría en su país de adopción y a su vez el país de su mundo. Picasso tuvo infinidad de etapas artísticas. Pero hay dos muy curiosas que toman el nombre de colores. Y esos son el periodo azul y el periodo rosa. En el periodo azul predominaban los colores fríos. ¿Por qué predominaban los colores fríos? Porque estaba subido en la melancolía y en una etapa más bien depresiva. Coincidió con la muerte de su colega Carles Casallemas. El cual se quitó la vida delante de la gente pegándose un tiro. Casallemas estaba perdidamente enamorado de la señorita Germaine Pichot. Como ese amor no fue correspondido, lo llevó al extremo desgraciadamente quitándose la vida. Todo esto le marcó muchísimo a Picasso. Lo curioso es que esta señora a su vez sirvió de musa a Picasso y mantuvo una relación estrecha con él. Toda esta instabilidad se reflejaba en este periodo artístico. En esta etapa sus temas solían ser desgarradores, melancolía, soledad, pobreza... Luego en el lado opuesto tenemos su otra etapa artística llamada como el periodo rosa. Picasso mucho más centrado emocionalmente cambió su paleta radicalmente. Pasó de los tonos fríos a los tonos cálidos. Donde predominaban los rosas. Y en esta etapa sus temas eran mucho más alegres. ¿Y qué pintaba? Pues pintaba temas sobre todo relacionados con el mundo circense. Sabían personajes en su obra variopintos como podrían ser acróbatas o incluso payasos. ¿El cubismo es estilo mundialmente conocido? Pues sí, lo inventó Picasso. Bueno, no lo inventó solo, lo inventó junto a su colega Josh Bragg. Por lo general los artistas representaban en el cuadro, en un formato bidimensional, un único punto de vista. ¿Qué hacía el comismo? ¿Qué hacía este estilo? Pues ellos lo que dijeron, dijeron, no, voy a romper con todo esto. Voy a meter dentro de una obra diferentes puntos de vista. Y a su vez rompieron con las formas anguladas. Y solían geometrizar los objetos. Derecha, derecha, izquierda... Pues Picasso era de izquierdas. Durante la guerra civil española mostró su apoyo incondicional al bando republicano. Y su rechazo más absoluto al bando franquista. ¿De qué manera apoyó él en la guerra? Pues a través de su obra. Uno de los cuadros más desgarradores que nos ha dejado la historia del arte es el Guernica. Representa el bombardeo sobre el pueblo de Guernica en el País Vasco. De los nazis, que eran los aliados del bando franquista. Y de una manera indiscriminada destruyeron toda la ciudad. Pocas obras de arte transmiten tanto como puede transmitir el Guernica. Posiblemente sea la mayor representación simbólica de la barbaridad de la guerra. También se alistó al Partido Comunista francés. Y dio su apoyo a través de su arte y a su vez, dada su fama, sirvió como altavoz político. Pero bueno, también a él le sirvió un poco esta afiliación. Porque el Partido Comunista tenía mucha fama en Francia en ese momento. Y le sirvió como escaparate para su obra. ¿Sabíais que Picasso fue sospechoso de robar la Mona Lisa? Pues así fue. En el año 1911 se robó la Mona Lisa del Louvre. ¿Y por qué se metió en el pastel a Picasso? Pues porque frecuentaba el círculo de amistades del Belga Pieret. Este señor de dudosa honorabilidad se descubrió con anterioridad que había robado dos piezas íberas del Museo del Louvre. ¿Y qué ocurre? Pues que entre otros, la policía interrobó a Picasso. Pero no os asustéis, no tenía nada que ver con dicho robo. Al final se descubrió que el robo lo comitió Vincenzo Perulla, que era un trabajador del mismo museo. Y nada, como todos sabéis, se recuperó y es una de las obras más famosas del mundo. Picasso-Matisse, Matisse-Picasso. La archirrivalidad, amistosa por supuesto, entre dos monstruos de la historia del arte. Su personalidad era la noche y el día. Uno, Picasso, era más bien grosero y egocéntrico. Y Matisse simbolizaba todo lo contrario, que era la educación en persona. Pero esta rivalidad nos ha venido genial a los amantes del arte, porque se retroalimentaba. Era una especie de pique sano, que les hizo mejores artes. Por poner un ejemplo, salvando las distancias, llevándolo al terreno futbolístico, sería a día de hoy la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo. Pero como bien he dicho, la cosa nunca ha llegado a las manos, no era ese tipo de rivalidad. Siempre ha sido con mutuo respeto y admiración. ¿Sabíais que hay una anécdota muy curiosa con Picasso y una servilleta? Cuentan que estando Picasso en un restaurante de París con unos amigos, se dispuso a pagar la cuenta y se encontraba una servilleta en la mesa, la cual cogió e hizo el dibujo. Y cuando se acercaron a cobrar, le entregó el dibujo a modo de pago. ¿Qué ocurre? Se acercó la dueña y le dijo, señor Picasso, ¿me puedes firmar el dibujo? Y Picasso dijo, estoy pagando la cena no comprando el local. Fijaos hasta qué punto llegaba su fama, era el rollo rockstar ya, que esa firma valía millones. Si desde mi punto de vista hay un plano oscuro en la vida, la personalidad de Picasso es su relación con las mujeres. Picasso era una persona con mucho carácter y dominante. Y ese dominio, la mayoría de veces, lo ejercía sobre sus parejas. Tuvo muchas relaciones, con alguna de ellas se casó y otras eran amantes. Por citar a más reconocidas, podíamos nombrar a Fernan Olivier, Olga Coclova, Mariterez Walter, Dora Mar, François Gillot o Jacqueline Roth. Muchas de ellas están representadas en su obra, sirvieron como muchas del artista. Pero desgraciadamente, esta fascinación inicial por la persona terminaba siempre en repulsión. Él estaba siempre acostumbrado a ser servido y alabado por las mujeres, porque era una, como hemos dicho antes, una rockstar. Cosa que lo convertía en una persona tóxica en sus relaciones. Él siempre dijo que la única que le dejó voluntariamente fue François Gillot. Tal era la influencia que ejercía sobre ella es que, por ejemplo, Mariterez se quitó la vida y Dora Mar acabó en un sanatorio psiquiátrico. Todo este tipo de relaciones se permitían, o se hacía la vista gorda, dentro de un contexto histórico en el que se encontraban. La sociedad era otra totalmente distinta realidad de hoy, afortunadamente. Cosa que en la actualidad se le habría tachado de inmediato. Si existe una obra por encima de todas dentro del repertorio de Picasso, y mira que hizo, porque hizo cerca de 50.000 obras, para mí es Las señoritas de Alignón. Picasso rompe con todo lo establecido anteriormente. Es más, para mí y para muchísima gente es la antesala del arte moderno. Cuando la mostró a artistas, colegas y a críticos, en ese momento no la entendieron. Es más, muchos la criticaron. Eran figuras femeninas, ligeramente descompuestas, con formas grotescas, incluso algunas tenían máscaras africanas. Y eso no era lo que estaba bien visto en ese momento. Se veía la figura femenina como algo bello, algo mucho más sutil. Y Picasso lo destrozó. No destrozó el cuadro, no me malinterpretéis. Destrozó todo lo establecido. Y Picasso volvió a guardarla, no la tenía muy visible y la mostró con posterioridad. Actualmente Las señoritas de Alignón se encuentran en el Museo MoMA de Nueva York. Y tienen todo el reconocimiento que se merece. En definitiva, y para muchos me parece una locura, pero para mí, Pablo Ruiz Picasso es la persona más influyente dentro de la historia del arte. Y 50 años después de su muerte, aún sigue influenciando y seguirá influenciando a las generaciones venideras. Fue una persona con la cual su vida no se puede separar del artista. Y esa vida también contribuyó a convertirlo en la rock star que fue del arte. Aceptó plenamente Miss a París a descubrir su camino. Y estuvo en el sitio justo, en el momento justo, para convertirse en el gran artista que fue posteriormente. Y no todo fue fácil, porque en unos comienzos incluso tuvo que quemar obras propias para poder calentarse. Vivía en una vida bohemia. Pero para mí lo que más mérito tiene Picasso es que una vez tuvo el reconocimiento mundial, no se paró allí. Y no se quedó con ese estilo y lo quemó. Sino que cada dos por tres se reinventaba y le gustaba muchísimo experimentar. Pero como bien he dicho, tampoco podemos separar que a nivel personal, sobre todo la relación que tuvo con las mujeres, fue una persona absolutamente destructiva. Absorbía todo lo que podía de sus relaciones y luego la desechaba. En fin, como bien he dicho, como artista, que es lo que se está valorando sobre todo, fue un visionario que rompió con lo establecido y muy pocas personas a lo largo de la historia del arte pueden decir lo mismo. Sin más, si os apetece, me dejáis en comentarios si os ha gustado, si no os ha gustado, si tenéis alguna anécdota que os parece mucho mejor que las que he contado, porque tienen infinitas, me las escribís. Y recordad, sed siempre creativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!